FM 2000, la radio que siempre está. Llegó el momento de encender los motores. Comenzamos la vuelta previa y largamos con... ¡Desrapando! Toda la información del deporte motor de la región, la provincia, el país y el mundo en un programa hecho por y para apasionados. Conduce el periodista deportivo Carlos Alacia, la coordinación general de Eduardo Buivicio y la asistencia técnica de Matías Odino. En FM 2000, la radio que siempre está. A partir de este momento, esté muy atento y pendiente, no se pierda absolutamente nada de la presente edición de... ¡Derrapando! ¡Buenas, buenas, buenas, buenas! ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy, pero muy buenas noches. Amigos sociales, derrapando programa número 350, número redondito en el día de hoy. Y vamos a hablar de muchas novedades de nivel local. Lo de la carrera de Pampayasta, algo le adelantamos esta mañana en la radio. Nuestro señor director Mateo y nuestro señor operador Matías. Parecen un dúo de rock de la década del 70, ¿no? Con esos nombres. Mateo y Matías. Pedro y Pablo, la marcha de la dronca. Bueno, también hicimos una salida en la radio para adelantar dos o tres cosas importantes. Y bueno, está el audio, lo vamos a colocar enseguida en el bloque. Después vamos a estar ampliando, pero en este bloque inmediatamente vamos a estar colocando este audio para que ustedes se enteren de qué es lo que pasó con el rally de campeonato argentino. De la fecha, que se confirmó en Pampayasta, para el fin de semana siguiente, al del 9 de octubre. Y también la presentación del auto de Nico Mestri. Ya lo habíamos adelantado en el programa del día de ayer. Algo Bui había puesto en las redes, nuestro señor productor. Y bueno, confirmado totalmente la presentación del auto de Nico el miércoles previo a la carrera de la ciudad de Río Cuarto. El miércoles 28, creo que es, desde el mes de septiembre. La carrera es viernes, sábado y domingo, primero y dos de octubre en definitiva. Va a haber pruebas el jueves, teniendo en cuenta que la mayoría de los pilotos nunca corrió ahí. La categoría corrió una sola vez y además está casi todo reasfaltado. Hay muchos cambios, entonces va a haber pruebas también el día jueves. MotoGP. Sí, importantes novedades en MotoGP. Ya están las dos tandas, por supuesto, del día de hoy terminadas con distintos ganadores. Y una noticia importante, se retira un piloto muy conocido dentro del motociclismo mundial que ahora a mitad de año dijo, no me subo más por el riesgo. Un piloto que tiene mucho que ver con la República Argentina. Turismo Pista, las tandas del día de hoy en Buenos Aires, circuito número 8. Y por supuesto, hablo de este Turismo Pista, donde hay muchísimos cordobeses. Y el Turismo de Carretera y el TC Pista, sin actividad en el día viernes, como es últimamente, sábado y domingo, arranca la Copa de Oro en el Rosendo Hernández de San Luis Capital. Servino Diesel, taller especializado en reparaciones de equipos de inyección diésel, bombas inyectoras, Common Rail, inyector bomba y todos los sistemas electrónicos. Contamos con equipamientos de precisión para diagnósticos, reparaciones y reprogramaciones. Somos Servicio Oficial Bosch y Delfi. Servino, nombre ligado al diésel, por más de 50 años de trayectoria. Boulevard Moreno 395, Hernando Córdoba, teléfono 0353-4960-465. AgroArg SRL, una empresa con visión de futuro. Apoyando el deporte mecánico de Hernando y alentando a sus pilotos. Nicolás Meistri en el TC Pista Mouras. Federico y Luciano Meistri en el karting provincial. AgroArg SRL. Electromecánica Mateu Hernando, de Carlos Roquevicio. Nos especializamos en electromecánica en general. Somos agente técnico oficial vigía. Estamos en calle Mateu 524, Hernando. Electromecánica Mateu. Llámanos al 353-433-922. Bien, como les decíamos en el primer bloque, esta mañana, tipo 11 de la mañana, hicimos una salida por el radio para adelantarles y contarles todo esto tan importante. Tres cosas realmente fundamentales de este fin de semana y de estos próximos días en Hernando y en toda la zona. Esto hablábamos esta mañana, como digo, círculo del mediodía, con Mateo Palmieri, el propietario de la radio, el director, conductor del programa de la mañana. Y, bueno, salimos alegre diciendo esto. Carlitos Alacia, en vivo y en directo. Al aire, mi amigo, buen día. ¿Qué tal, Mateo? Muy buenos días a vos, muy buenos días a Matías, que está como siempre allí detrás del vídeo, ¿no? Sí, diciendo detrás del vídeo. Bueno, eso se decía antes, ¿no? Pero está operando como siempre. No, no, el operador de la mañana es el señor Maximiliano González. El señor Matías Godino está en las redes a la mañana. Está acá frente mío cargando en las redes. Ah, pero me parece muy bien. Después él va a la una de la tarde. A la una de la tarde, sí. ¿Qué tendrá ese gordito tan cansador? Bueno. Bueno, dos cosas, ¿no? Además de que pusiste un sonido de auto, arrancaste muy bien. Dos cositas que le queríamos adelantar del derrapando de hoy. Hablábamos recién fuera del micrófono del tema del fuego y del viento, ¿no? Podríamos agregar una tercera. Se acaba de suspender anoche el rally por el campeonato argentino que se iba a disputar en Carlos Paz y aledaños, justamente por el peligro de incendios, ¿no? La gente de... no se llama, coprocede, vos te acordarás bien cómo es el tema, pero bueno. Reunido con la policía y con los bomberos y con distintos intendentes, decidieron suspender la carrera. Porque, bueno, el pelito del fuego es así, miren, que no me están diciendo que hay rutas cortadas, el viento y todo eso. Pero el único problema de esto es que esperaron hasta el jueves a la tarde, cuando estaban todos los equipos ya instalados. Habiendo gente de Paraguay, de Bolivia, de Chile, o sea, si estaba y todo así, claro, estaban todos instalados haciendo la hoja de ruta. Se podría haberlo hecho el lunes o el martes, cómo esperar hasta el jueves. O sea, realmente están muy enojados. Todos hicieron todo el gasto, todo el viaje. Algunos equipos estaban llegando y les avisaron que les paraban la carrera. Un campeonato argentino con visos de sudamericanos, una verdadera locura, ¿no? Que tenían que haber tomado esta decisión lunes o martes, antes que la gente se mueva. Pero bueno, eso ya está por un lado. Otra cosa, y yo, aquí sí las dos tienen mucho que ver con el rango y la región. Se confirmó el cambio por una semana de la nueva carrera del enduro de Ticino en Pampa, ya está. No va a ser el fin de semana largo, es el fin de semana de 8 y 9 de octubre, que estaría el viernes, sábado, domingo y lunes. Justamente hay gente que se iba de vacaciones, porque hubo una serie de cosas. Y bueno, aprovechando que se cambió la fecha del campeonato argentino, que ya no es el primer fin de semana. La próxima fecha va a ser en la Pampa, en Correo, el 25 de mayo, el límite con Neuquén. Entonces también se cambia la fecha del campeonato provincial y del Enduro Cepro, que daba libre el fin de semana siguiente. Y con muy buen tino, Marcelo Lorenzati y su gente decidieron cambiar la fecha. Hubo que ver que la Federación de Motociclismo de la provincia lo permita, armar todo, que haya gente que pueda ir, porque estaba todo permitido por el fin de semana anterior. Pero bueno, no va a ser 8 y 9, sino 15 y 16. Por ahí le estoy errando el número. Pero el tercer fin de semana. El 1 de octubre tiene 5 domingos y eso ayuda a todo esto. O sea que el Enduro de Ticino en Pampa, ya está, va a ser 15 y 16. Y dos cosas importantes. Vuelo a ver Motocross, esta copa de presentación, que bueno, el año que viene va a ser todo el año también Motocross. Motocross que no había arrancado con Ticino, después se lo ofreció a la Federación, salió el tema. O sea que va a haber sábado todo Motocross y domingo todo Enduro. Un Enduro que tiene el debut de la categoría 110. Mateo y amigos, es muy importante y mucha gente interesada. A las habituales motos de Kross se le agrega también motos de la categoría 110. Y es que como dice el reglamento y lo que hablamos en el channel, el chasis es libre. O sea, no hace falta, uno entiende, libre el chasis de óvano. Se puede usar el chasis original de calle. Hay unas motos que fabrican la gente del Corben, que son de Enduro chiquitos. Y a él se le ponen el motor 110. Y cuando uno dice libre, podés ir con cualquier chasis y eso es muy importante. Así que primero, se atrasó una semana, justo para un fin de semana que no hay nada. Porque el siguiente, sí, el siguiente hay Fórmula Ullense y Enduro y Provincial de Motocross Río Cuarto. O sea que el tercer fin de semana de octubre va a ser sábado con Motocross y entrenamiento. Y el domingo con Enduro allí en el circuito de Tampayasta, en el circuito de Salgarrobos. Y la otra cosa que algo habíamos adelantado en el programa de Derrapando de ayer es que como el turismo de carretera en su versión Mouras definitivamente viene a correr a Río Cuarto este fin de semana, perdón, el primer fin de semana de octubre. O sea, hubo muchas cosas que mejoraron el autónomo de Río Cuarto, básicamente el reasfaltado, que no se podía hacer porque tiene que haber por lo menos 15 grados para poner el asfalto. Y bueno, veníamos de frío en frío y heladas en heladas y no se podía hacer. Se pudo completar con esta alta temperatura, por lo tanto confirmado, primer fin de semana de octubre, el Mouras con la presencia de Nicomestri, con el Mouras, el Pista Mouras, las TCDCAP y la Fórmula Metropolitana. Son cuatro grandes categorías en Río Cuarto. Aprovechando eso... Qué bueno que Nico pueda venir a correr a Río Cuarto. Correctamente, que pueda ser de local, muy importante. Bueno, la fecha iba a ser en septiembre, se pasó octubre justamente por estas cosas. Además hubo que mejorar las salas de enfermería, poner más cableado para internet, más luces, una serie de cosas más que la FTC pide. Y lo más importante de todo esto es que el miércoles previo a la carrera, que creo que es 28 de este mes de septiembre, se va a hacer en Armando la presentación del auto. ¿Cierto? Porque bueno, uno dice, si se dice la presentación del auto, el auto fue presentado a principios de año, pero la presentación en su pueblo, en su ciudad, la presentación de Armando. ¿Por qué un miércoles? Usted me dirá, porque habitualmente esto se hace los viernes. Porque bueno, una vez que el auto ingresa al circuito, ya es jueves. Como Río Cuarto, el Moura corrió una vez hace mucho, bueno, le dan pruebas a todos, aparte de la carrera normal de viernes, sábado y domingo, hay pruebas y jueves. Entonces una vez que el auto ingresa al circuito, entra en régimen de parques cerrados y no lo podés más sacar del autódromo. Por eso se hace el miércoles a la noche, el miércoles a la noche. Después vamos a estar ampliando, está nuestro productor, Will Vicio, y bueno, y el papá y el tío de Nico, tras todo eso, pero prepararse a agendar 28 de septiembre en un lugar que, lo deben tener ellos pensados, yo realmente no lo sé, en Armando la presentación del auto de ese pista Mouras, que está peleando el campeonato, sabemos, Nico ya ganó, tiene todo dado para poder peguir el campeonato hasta la última fecha. Así que bueno, primer piloto de Armando, de una categoría nacional, yo no sé si figuraba como Armando, el tío de la familia Candela, que alguna vez corrió en la época de las cupesitas, pero en esta época moderna va a ver que sí o sí, acompañando al Nico tanto en la carrera como en esta presentación del auto, se van a poner las tarjetas a la venta y lo vamos a estar ampliando en Derrapando. Bueno, muchísimas gracias. ¿Cuántos puntos tiene Nico ahora, actualmente, en el campeonato? No los tengo en manos, lo que pasa es que la última carrera me parece que tuvo un problemita, pero está ahí en la pelea, porque además, con este tema de hacer la Copa de Oro, creo que son 12 carreras en el calendario, gran parte del año es clasificatorio y después arranca de nuevo otra copa para definir al campeón. O sea, el problema que tenía Nico era que no había ganado. Claro, tenía que ganar una carrera por lo menos, claro. Claro, el reglamento pedía que ganara y bueno, y ganó en Misiones, tiene eso cubierto, o sea que ahora cinco carreras en adelante puede llegar a pasar cualquier cosa. Pero Mateo y amigos oyentes, tiene el auto contundente, el auto para pelear el campeonato, cosa que por ahí no tenía el año pasado, que estaba cerca, pero no tanto. Cambió de equipo, fue un gran acierto y tiene un auto para pelear la punta y pelear el campeonato a la veloz es doce de Ramiro Galarza, el preparador de Acebal, allí cerca de Rosario, motorizadas por Gardelito Fernández. Bueno, gracias Carlitos, nos estamos viendo, seguramente vas a andar por aquí el 28 de octubre y bueno, no, el 28 de septiembre, 28 de septiembre, bueno, 28 de septiembre, seguramente vas a estar por aquí, así que bueno, nos preparamos para derrapar todo junto y acompañar a Nico. Gracias amigo, un abrazo. Otro para vos, gracias por el tiempo. Mecánica Carregio, tecnología de punta, taller computarizado, mecánica en general, Lubricentro, acompañando a su piloto, Carlos Falvo, en el Turismo Nacional Histórico Cordobés. Los lubricantes Puma están especialmente formulados para darle a tu motor toda la protección y seguridad que necesita. Conseguí toda la línea de lubricantes Puma en Cooperativa Agrícola La Vencedora, agente exclusivo de Puma Energy. Primer entrenamiento de la clase 1 del Turismo Pista en el Autódromo de Buenos Aires, circuito número 8, Santiago Leguizamón se quedó con lo mejor, minuto 34, 193. Segundo Agustín Gajate a 6 milésimas. Tercero el de Roque Pérez ganó la última, Felipe Martínez a 85 milésimas. Cuarto lugar para Franco Neila a 129 milésimas. Quinto Miguel Cangelaro a 437, ya más de medio segundo. Sexto el de Santo Tomé, la Ciudad Lindera, con Santa Fe y Lucas Huser a 839 milésimas. Séptimo lugar para Luciano Treviani. Octavo Joaquín Mero, noveno Joaquín Lara. Y décimo lugar para Tomás Marchesin a 1,16. Del Leguizamón que se quedó con el 1 en la primera tanda de la categoría Turismo Pista en el dibujo número 8 de los Cari Juan Galvez. Les decía del retiro de un piloto y es Gabriel Rodrigo, el argentino el que, ustedes se acuerdan del año pasado decíamos el señor de los viernes, porque iba muy bien los viernes y comenzaba a desdibujar el sábado y perdía mucho más el día domingo. Bueno, Gabriel Rodrigo comunicó que se retira, tuve un accidente y vi peligrar mi vida. El motociclista hispano argentino que corre en la categoría del Mundial puso fin a su carrera deportiva. El hispano argentino anunció su retiro de manera inmediata desde el año pasado, con un accidente en el que dice haber visto peligrar su vida, al arizó la determinación que se comunicó en el día de hoy. Actualmente, Cavistaba haciendo su primera temporada en el Mundial de Moto2. En el Gran Premio de Italia tuvo que abandonar el fin de semana para una operación en el hombro y antes de pensar en el regreso, aprovechó el momento para retirarse. Indicó que enfocara sus esfuerzos a la familia y que dejara a un lado el riesgo condante del motociclismo. Rodrigo tiene sangre el rioplatense, a pesar que vive en Barcelona, por su padre es argentino y su madre es uruguaya. Tras correr categorías menores en España y el propio torneo nacional en aquel país, debutó en el Mundial de Moto3 en el año 2014. Su consagración llegaría en el año 2018 con su primer podio y el séptimo puesto final en el torneo. En el 2019 recaló en el equipo de Gresini, pero su campaña se vio complicada por lesiones. En el 2020 las caídas lo dejaron sin podios, con un cuarto puesto como mejor resultado, mientras que en el 2021 obtuvo el segundo podio de su palmarés. Ascendió a Moto2, pero este año, pero más lesiones le complicaron la carrera deportiva. Hoy comunicó entonces Gabriel Rodrigo que abandona el motociclismo. Clase 2 del turismo pista en la mañana de hoy en Buenos Aires, dos cordobeses arriba, uno de las cercanías de Río Tercero, Alejo Carabero como el Wagenhap, se quedaba con el uno y segundo el de Córdoba Capital, el Kuki Cristian Garviglia con un Corsa a 396 milésimos. Tercer lugar para Juan Cruz Paulides, cuarto Julián Módica, quinto Martín Chico, sexto Santiago Tambucci, séptimo lugar para Luciano González, el Santa Fellino de Sá Pereira, octavo Pablo Vázquez, noveno Martín Leston y décimo lugar para Matías de Petri con un 4K que quedó a 880 milésimas del cordobés Alejo Carabero y un poquito más cerca del otro cordobés, del Kuki Garviglia, siendo décimo primero Federico Viva con otro Wagenhap a 987 milésimas, 11 pilotos dentro del segundo de diferencia de Alejo Carabero. Seguimos con el motociclismo, el Policio Espargaró lideró lo que fue la primera tanda libre en Aragón en el regreso de Mar Marquez. Aleix, el piloto de Aprilia, que sufrió una caída 20 minutos al final de la sesión, se quedó con lo mejor en la primera práctica en España y Mar Marquez volvió a subir a una moto de manera oficial después de varios meses. Marquez completó tres tandas para un total de 18 giros, hacía lo que decía, probar 6, 7 vueltas e ir viendo lo que va pasando, cómo hizo con la moto de calle, un CBR de calle, hace algunos días en el cartódromo, en el cartódromo del mismo circuito de Aragón. Aleix confirmó que al Motorland es una pista que le va bien a él en Aprilia para liderar la primera sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de Aragón, pese a que el corredor español sufrió una nueva caída después de la de Silvras Tony Vissian. Esta vez Aleix no se rompió ningún hueso, pese a tocar contra el suelo casi 150 kilómetros por hora, logrando acabar el entrenamiento con un mejor tiempo, de minuto 48, 6.86, en ese trazado que uno ve el plano y es un dibujo raro, pero bueno, tiene subidas y bajadas y curvas que lo hacen realmente muy interesantes y fue realmente inalcanzable Espargaró para sus rivales. Después Peco y el local Alegrín siguen la Suzuki, bueno, defendiéndose con lo que le dan y lo que tienen para completar el año. Sabemos que Suzuki a fin de año se va de la categoría MotoGP. La mejor onda fue la de Takaki Nakagami, que tras anunciar su renovación, se hablaba de que Nakagami podía ir a Ducati o poder ir a Kateme, pero bueno, Nakagami quedó cuarto para poner las cuatro marcas diferentes en las primeras cuatro posiciones. Entonces, primer lugar para Alex Espargaró, minuto 48, 6.86, a 17 milésimas. Fue segundo Peco Bañade con Ducati, tercero Alegrín con Suzuki a 73 milésimas. Cuarto Nakagami, 83. Más atrás John Sarcó a 210 milésimas, con la segunda Ducati, después otra Ducati, hay tantas que están todas adelante. Con Enea Bastianini, más atrás aparece Miguel de Oliveira, ya a 319 milésimas del piloto que se quedó con el uno, la mejor Kateme, la de Oliveira, para estar ahí. Después Fabio Cuartararo, que tendría un nuevo chasis para la próxima carrera en la Yamaha, a una diferencia de 399 milésimas. Noveno Franco Morbidelli con la segunda Yamaha. Raro que la segunda Yamaha se mete entre los días. Morbidelli está pasando por un año no muy bueno, a 402 milésimas y décimo lugar para el medio hermano de Valentino. Para Luca Marini, que hizo 1.49.17 a 484 milésimas de Alex Espargaró. Décimo primero con sus tandas cortas, quedó Mar Marquez a medio segundo del más rápido. En la primera tanda de esta mañana en Aragón, que se llama Alex Espargaró. Filón y Diesel, repuestos y servicios. Trabajamos todas las marcas acompañando a los pilotos locales del turismo nacional histórico. Supercompetición, taller de motos particulares y de alta performance, con la dedicación que nuestros clientes se merecen. Carlos Supertino, el hombre que más sabe de motos. En Boulevard Moreno, esquina Alem, Hernando. Celular, 353-4-115-243. Primera tanda de la clase 3 del turismo pista en Buenos Aires. Quiero aclarar una cosa que dije al principio. Una de las dos está mal. ¿Por qué ahora la clasifica estas tandas libres? En definitiva, y lo que dice la página de la categoría, es circuito número 9. Pero la promoción previa, de la misma página y de la gente de prensa de la categoría, ponía en el dibujo del circuito número 8. El 9 es el clásico de Buenos Aires, haciendo Curbón, Ascari, entrando al mixto del 9, el mixto de Tradeboxes, con el cajón, con la bajada del tobogán, con toda la viborita. Ese es el 9. Y el 8 es el que tiene el mixto después de la recta principal. Apenas termina la recta principal, doblás a la derecha, la confitería, la parte de atrás de lo que era la curva del ombú, salir al curboncito de Reutemann, volver a salir a la primera curva, el curbón, la recta hasta Ascari, de Ascari derecho hasta la horquilla, sin entrar al mixto del 9. Cuando se entran los dos mixtos, cosa que a veces también se hace, ese es el circuito número 6. Pero bueno, toda la promoción previa de la categoría decía circuito 8, hoy dice circuito 9. Habrá que ver cuando la televisen mañana por cuál de los dos corren. Primera tanda de la 3, Ezequiel Valdinelli con un clío, minuto 29,541, 388 milésimas de diferencia al mendocino Tomás Vitar, tercero Renzo Zerreti a 551, cuarto Mauri Salvi a 593, quinto Juan Benedetti a 597, sexto lugar para Ezequiel Bastidas, el piloto de Paraná, a una diferencia de 706, séptimo Ramiro Alcaina a 770, octavo Brian Quevedo a 923, noveno lugar para Agustín Herrera para el Chapulín de la Barría a 976, y décimo puesto para Nico Posco a 994 de Ezequiel Valdinelli, que se quedó con lo mejor en la primera tanda de la clase 3 esta mañana en Buenos Aires. Gajas se lleva a la estrella de Moto2, el equipo satélite de KTM, que hará su estreno el año que viene, confirmó su alineación, y de esta manera queda cerrada la campaña 2023 con todos los pilotos y todos los equipos confirmados. Uno de los máximos aspirantes al título de Moto2 en esta temporada, de Augusto Fernández, del equipo Red Bull KTM Ajo, será el compañero del Policio Espargarón, el flamante GAS GAS Factory Team, el equipo de MotoGP, que es satélite de Red Bull, para la temporada 2023. Fernández, que pronto cumplirá 25 años y procede de Mallorca, ha sido el piloto más prolífico de la categoría intermedia en lo que va del año 2022, con cuatro victorias en su haber antes de disputar el Gran Premio de Aragón de este fin de semana. Compitiendo para el laureado equipo Red Bull KTM Ajo, el español espera dar al escuadra el segundo título de Moto2 consecutivo, tras el logrado por Remy Garner con una moto del T3 KTM Factory Racing en el año 2021. Augusto llegó a través de la competición a nivel nacional europeo al mundial de Moto2 en el año 2017, fue el piloto sustituto en la categoría en el año 2018, y adquirió rápidamente velocidad y las exigencias necesarias, hasta el punto de conseguir tres victorias y un total de cinco podios en el 2019. El 2020 fue otro año de aprendizaje, pero en el 21 se hizo con hasta seis subidas al podio, para volver a quedar entre los cinco primeros del campeonato, antes de estar bajo la atenta del equipo de Aki Ajo. El desarrollo de la capacidad y el potencial de Fernández, hacen que ahora siga el camino de la progresión hacia MotoGP, y gracias a la unión con un equipo de T3 Racing, Gajás tiene ahora un flujo que va desde el Finn Junior, pasando por Moto3, Moto2, y ahora, bueno, sabemos que Gajás es de KTM, ¿no? La compró hace varios años, de ahí esto de, la moto va a ser una KTM pintada de blanco, así de simple, ¿no? Y con las publicidades en rojo. La dinámica y enérgica marca entrará por primera vez a la máxima categoría a partir del año que viene, gracias a la sincronización con la veterana y exitosa escuadra de Ebe Poncharal, bueno, el que estaba teniendo el KTM satélite este año. Es increíble poder dar el salto a MotoGP con Gajás. Quiero agradecer a todos los integrantes de la estructura de competición todo su apoyo desde que firmé con el equipo Red Bull el año pasado. Estoy muy contento, es un sueño. Todavía tenemos trabajo que hacer en Moto2 y ir por el título y pasar a MotoGP este próximo reto de la mejor manera posible, expresó el piloto español. ¿Cómo queda entonces cada equipo para el año 2023? El oficial Yamaha con Fabio Cuartarero y Franco Morbidelli, el oficial Ducati con Peco Bañaya y Elena Bastianini, el oficial Honda con Mar Marquez y Joan Mir, el oficial Aprilia con Ángel Espargaro y Mavelique Viñales, hasta aquí siguen todos los mismos, KTM que tiene alguna pequeña movida con Brad Binder y Jack Miller que viene de Ducati, Grecini con Fabio de San Antonio y Alec Márquez que viene de Honda, el Prama Racing con Joan Salcó y Jorge Martín, otro de los satélites de Ducati, Martín bajado a este equipo satélite, el equipo RNFF con Miguel Oliveira y Raúl Fernández que es otro de los equipos de KTM, el Honda LCR y el Honda Satélite con Alec Rín que viene de Suzuki y Takaki Nakagami que sigue, el BR46 y el equipo de Valentino Rossi con Luca Marini, el medio hermano de Valentino y Marco Besechi, y el equipo Gas Gas y el equipo satélite en definitiva de KTM, pero hicieron esto para tener siete marcas, que siguen siete marcas en el Mundial, ya que si va Suzuki, este equipo lo tendrá al Polillo Espargaró y al que hablábamos recién, Augusto Fernández. Viejo Tala SRL, concesionario oficial de los poderosos tractores Pawnee, visítenos, tenemos un modelo para cada necesidad, contamos con una excelente línea de créditos para la compra de unidades nuevas, también en Viejo Tala SRL, somos representantes en Hernando y Zona de toda la línea de los productos Vigía, amigo de los fierros, mantenga siempre su motor protegido con equipos Vigía, servicio técnico especializado y contamos con un amplio stock de respuestos, atención permanente y financiación, visítenos, su consulta no nos molesta, Viejo Tala SRL, representante exclusivo de rodamientos SKF, en la tradicional esquina de Boulevard Moreno y Belgrano, en Hernando, somos un equipo que estamos al servicio del productor agropecuario, teléfono 0353-4962-995 o 4962-801. Servino Diesel, taller especializado en reparaciones de equipos de inyección diésel, bombas inyectoras, Common Rail, inyector bomba, y todos los sistemas electrónicos, contamos con equipamientos de precisión, para diagnósticos, reparaciones y reprogramaciones, somos servicio oficial Bosch y Delfi. Servino, nombre ligado al diésel, por más de 50 años de trayectoria, Boulevard Moreno 395, Hernando Córdoba, teléfono 0353-4960-465. AgroArg SRL, una empresa con visión de futuro, apoyando el deporte mecánico de Hernando, y alentando a sus pilotos, Nicolás Meistri, en el TC Pista Mouras, Federico y Luciano Meistri, en el karting provincial, AgroArg SRL. Ampliamos lo que le comentábamos en el comienzo del programa, no lo que ya habíamos dicho esta mañana, estábamos pasando ese audio, sobre el cambio de fecha de la competencia de Pampa Yasta. 8 y 9, estaban varios complicados, varios de los participantes, fin de semana largo, había una serie de situaciones, inclusive por el tema del alojamiento, varias cosas que realmente complicaban todo esto. Entonces aprovechando, de que el fin de semana siguiente, no hay ningún tipo de actividad, no hay ningún tipo de actividad, porque está el campeonato argentino, hablo de motocross, el nacional, como se dice en motocross, allí en Colonia 25 de Mayo, en el oeste de la Pampa, límite con Neuquén, no hay actividad, y tampoco hay actividad de autos en la región, entonces la gente de Ticino y de Pampa, ya está, con muy buen tino, decidieron hacer este cambio, pasar la fecha del 8 y 9, al 15 y 16. Por supuesto que tuvo que tener el aval de la federación, de que estén todos los servicios, de que estén todas las cosas, todo lo necesario, que cada vez es más, ahora inclusive te piden un seguro contra el fuego, para poder hacer una competencia. Bueno, cerrado todo eso, que todos los actores, los que están dentro y fuera de la pista, que esté todo en orden, y todo correcto y confirmado, esta mañana, esta mañana, el TRT Enduro confirmó, total y absolutamente, que la fecha pasa a 15 y 16 de octubre, o sea del segundo fin de semana, al tercer fin de semana, del próximo mes de octubre. Entrenamientos el sábado, recién en el audio que pasábamos en el segundo bloque, bueno, lo hacíamos rapidito, sin explicar demasiado, teniendo en cuenta, que bueno, el tiempo se le iba a Mateo, y tiene muchísima información, ahora con un poco más de tiempo, lo vamos a hacer, el sábado, como se hizo en la carrera anterior de Pampayasta, pruebas libres, el, si bien digo, el sábado por la mañana, pruebas libres, tanto de Enduro, como también de Motocross, pruebas libres, por la mañana, hasta pasado el mediodía, tanto de Enduro, como de Motocross, para todas las categorías, y después, las carreras de Motocross, todo el Motocross el sábado, y muchos pilotos que hacen las dos especialidades, y han pedido esto, correr una carrera el sábado, y una carrera el domingo, todo el Motocross va a ir el sábado, reitero, pruebas libres, para todas las categorías de Cross, y de Enduro a la mañana, hasta pasado el mediodía, y por la tarde, Motocross, todo Motocross, el domingo por la mañana, para que no hayan probado el sábado, y vayan directamente el domingo, como se hace habitualmente, una tanda libre, para esos pilotos, y el domingo será exclusivamente todo Enduro, para la categoría de los U16, la categoría Damas, y la categoría de cuadriciclos, el sector del Enduro, entre los árboles, toda la parte ancha, toda la parte más rápida y fácil de pasar, como se hace habitualmente, después hay un sendero muy angosto, que los cuadriciclos no pasan, bueno, se volverá a ser así, gran parte del Enduro, para todos, y para estas categorías, reitero, sub-16, la categoría Damas, y la categoría de los cuadriciclos, la parte donde está el sendero ancho, y después se vuelve a enlazar, con lo que es la pista de Cross, pero la gran novedad aparece entonces, lo que le venimos diciendo en estos días, la categoría 110, 110, que estará corriendo Enduro, y va a ser toda esta parte del sendero ancho, no la parte del sendero angosto, para no complicarlo, se va a hacer toda la parte del sendero ancho, que el sábado por la noche, tendrá trabajo, será refaccionado, para que el domingo por la mañana, cuando arranquen, los pilotos de la categoría 110, el piso esté impecable, domingo por la mañana, entonces, la categoría 110, estará corriendo, por primera vez, de manera oficial, total y absolutamente, en el Enduro del TRT, en el Enduro de Ticino, ese fin de semana, de 15 y 16 de octubre, en el circuito de los Algarrobos, de Pampaya hasta Sud, ¿Cuáles fueron las roturas de los motores de Warner y de Santero, en las pruebas de La Plata, durante el día miércoles, fueron cosas distintas, ambos referentes de la marca del óvalo, tuvieron problemas serios, en la rotura de sus impulsores, y sus motoristas, comunicaron que es lo que había pasado, fueron cosas distintas, y también distintos motoristas, alguien dijo por ahí, ¿Qué pasa con los motores de Rod y Agud? Y no, son cosas distintas, mientras se probaba en el circuito platense, ambos pilotos debieron regresar a boxes asistidos, debido a roturas y sus impulsores, en el caso del piloto mendocino, el problema en el motor de su Ford, fue que se rompió un pistón, según lo reconoció, el motorista Claudio Garofalo, Garofalo, por el lado del campeón Mariano Werner, el inconveniente fue que se cortó el cigüeñal, de uno de sus impulsores, por lo que no pudo regresar por sus propios medios, a los boxes, y debió ser asistido, también Rod y Agud dijo, que la situación se solucionaba, comentaba esto, mientras se encontraba trabajando en los motores, de cara a la fecha puntana en San Luis, la acción se pondrá en marcha, este sábado por la mañana, con el primer entrenamiento, del TC Pista a las 8.55, a las 10 comenzará el correspondiente ensayo del TC, mientras que las clasificaciones serán, pos segunda práctica, a las 15.05 para la telonera, y a las 16.05 para el turismo de carretera. Segunda tanda libre en Buenos Aires, para la categoría clase 1 del turismo pista, y el piloto de Santo Tomé, en la provincia de Santa Fe, Lucas Huser, se quedaba con lo mejor, minuto 34.029, segundo Adrián Ubiñ, el de la Costa quedaba a 2.68, tercero Agustín Gajate, cuarto Rubén Ariguisain, y quinto lugar para Santiago Leguizamón, los que quedaron encerrados dentro del medio, segundo, sexto Miguel Cangelaro, séptimo lugar para Joaquín Melo, octavo Joaquín Pereira, no menos Felipe Martín, y décimo lugar para Juan Manuel Aguerre, la suma de las dos tandas, lo pone al Santo Tomecino primero, Lucas Huser quedó con lo mejor, minuto 34.029, el tiempo de la segunda tanda, del Fía Blanco, segundo Santiago Leguizamón, a 164 milésimas, tercero Agustín Gajate, a 170, cuarto Felipe Martini, a 2.49, quinto lugar para Adrián Ubiña, a 2.68, sexto lugar para Franco Neila, a 2.93, seis pilotos encerrados, en menos de tres décimas, después, casi a seis, séptimo lugar para Ariguisain, a más de seis décimas, octavo Miguel Cangelaro, no menos Joaquín Melo, a más de ocho décimas, y el décimo lugar para Joaquín Pereira, a una diferencia de 883 milésimas, del santafesino Lucas Huser, el que vive detrás del río Salado, que es el que divide Santa Fe, capital de Santo Tomé, que se quedó con el uno, en el mediodía de hoy, en el dibujo número nueve, del Autódromo de Buenos Aires. Los lubricantes Puma, están especialmente formulados, para darle a tu motor, toda la protección, y seguridad que necesita, conseguí toda la línea, de lubricantes Puma, en Cooperativa Agrícola, La Vencedora, agente exclusivo, de Puma Energy. Mecánica Carregio, tecnología de punta, taller computarizado, mecánica en general, Lubricentro, acompañando a su piloto, Carlos Falvo, en el turismo nacional histórico, cordobés. Y a último momento, se canceló, el rally argentino, en Córdoba, en una reunión, llevado a cabo, en la jornada de ayer, el Consejo de Seguridad Deportiva, junto a la policía, y otras instituciones, cordobisas, para evaluar, la postergación, de la carrera, ante la ERTA, que rige por incendios, y por el clima. La fecha que tenía prevista, el rally argentino, con epicentro, en Villa Carlos Paz, fue postergada, luego de una extensa reunión, que se realizó, en la dependencia, del estadio Mario Kempes, de la ciudad de Córdoba, donde se debatió, la situación imperante, en la provincia, sobre la alerta, de incendios, motivando, una acción preventiva. El encuentro, entre el Consejo de Seguridad, Deportiva Provincial, Cosedepro, justamente, con la provincia, y también, la Secretaría de Riego Climático, jefe de bomberos, de distintas localidades, se resolvió, suspender, la realización, de la séptima fecha, del rally argentino, 2022, dado que, por los recorridos, que se comprenden, dentro de la zona, de mayor riesgo, de incendio forestal, compuesto por, una topografía compleja, de valles y sierras, y alta concentración, de material, vegetal, muy combustible. Dada la preocupante situación, en lo que respecta, a la temporada de incendios, sumado a las altas temperaturas, que se esperan, con baja humedad, relativa del ambiente, vientos propios, de estos meses, se estiman, en unos 70 kilómetros, bueno, en este día, en este día viernes, hay varias rutas cortadas, en Córdoba, por tierra volando, viento, ceniza, un día, realmente, increíble, parece el desierto del Zara, bueno, obligaron a las autoridades, gubernamentales, a evitar el riesgo, y cancelar, la competencia, prevista, entre 16, y 18 de septiembre, las autoridades, del campeonato argentino, no han emitido, un comunicado oficial, sobre la reprogramación, de la carrera, que contaba, con 65 participantes, inscriptos, y el cual será, el procedimiento a seguir, en función, del campeonato 2022, hasta acá, todo muy bien, está bien que paren la carrera, y el riesgo de incendio, y bueno, el problema, y aquí viene, el gran enojo, de la categoría, y de los equipos, y del periodismo, y de todo, es que decidieron, parar la carrera, el jueves, a la tarde, a la noche, cuando estaban, todos los equipos, en Carlos Paz, incluso algunos, estaban haciendo, la hoja de ruta, gente que vino a correr, de Chile, de Paraguay, de Bolivia, y como decíamos, 65 equipos inscriptos, estaban todos, ya en Carlos Paz, instalados, en el parque de asistencia, algunos haciendo, la hoja de ruta, o sea, todo el mundo, había movilizado, había hecho todo el gasto, y decidieron, parar la carrera, y jueves a la noche, algunas horas antes, bueno, el comunicado salió, jueves a la noche, cuál es el problema, cuál es el enojo, si esta situación, hace mucho que viene, ¿por qué no la pararon antes? ¿Por qué la gente, de este ente de seguridad, que se llama COCD Pro, no la paró antes la carrera, dijo el lunes, o martes, o dijo, a ver, esperen, no viajen, que vamos a hacer una reunión, para ver, qué es lo que puede pasar, porque la situación está grave, los incendios, todo muy bien, perfecto, avisen antes, para que la gente, no se ponga en movimiento, hay gente que hizo miles de kilómetros, que movió sus autos, gente que vino de la Patagonia, de Misiones, de todos lados, a Villa Carlos Paz, y recibe, cuando, la actividad empieza el jueves, con una serie de cosas, el viernes se hace la hoja ruta, se hace el Super Prime, se hace el Sac Dong, el viernes ya está la actividad, ya empieza la carrera, el día viernes, y le avisaron el jueves de la noche, que la paraban, muchachos, un cachito de cordura, ¿por qué no avisaron el lunes o martes? O a los sumos miércoles a la mañana, no el jueves a la noche, no estamos en contra de que, se haya parado la carrera, en verdad un riesgo de incendio, pero avisen antes, no esperen que viaje todo el mundo, de todo el país, y de países limítrofes, haga todo el gasto, llegue a Carlos Paz, se instale, la hotelería para el público, todo previsto, y el jueves a la noche, le dicen, mañana a la mañana no empiecen, porque la carrera está suspendida, ay Argentina, año 2022, cómo me doles, segunda tanda de la clase, dos en el autódromo de Buenos Aires, sigue el dominio cordobés, el cuqui Garbiglia, se quedaba con lo mejor, y mejoraba su tiempo, de la primera, minuto 31, 7.53, segundo Juan Cruz Paulides, tercero Martín Chico, cuarto Pablo Vázquez, quinto lugar para Martín Cuaglia, con un chabrolés celta, a 411 milésimo del cuqui, sexto puesto para Cetovic, séptimo Alejo Cravero, el piloto de Colas, octavo Matías Lesto, noveno Santiago Tambucci, y décimo Santiago Paencho, a 702 milésimas del cuqui Garbiglia, la suma de las dos tandas, lo dejaron arriba con el tiempo de la primera, al cordobés de Colasso, Alejo Cravero, minuto 31, 589, segundo el cuqui Garbiglia, con el tiempo de la segunda tanda, quedó a 164, tercero Paulides, con el tiempo de la segunda tanda, 209, cuarto Martín Chico, con el tiempo de la segunda tanda, a 491, quinto Pablo Vázquez, con el tiempo de la primera, a 558, sexto con el tiempo de la segunda, Cuaglia, séptimo con el tiempo de la primera, Cetovic, octavo Módica, dos Chevrolet, un Corse y un Celta, octavo noveno, a 65, y a 74 respectivamente, noveno Santiago Tambucci, a 743 milésimas, y décimo puesto para Martín Lesto, a 754, completar a los que estaban dentro del segundo, de los dos cordobeses, de Cravero y del Cuqui Garbiglia, puesto 11, para el Santa Ficino, Luciano González, 12 para Paíncho, 13 Matías de Petri, 14 Gastón Fontana, puesto 15 para Maxi Gauchat, puesto 16 para Federico Viva, puesto 17 para Alejandro Torrici, 17 pilotos encerrados en un segundo, en los entrenamientos de la clase 2. Clase 3, cierre del entrenamiento, en el Autódromo de Buenos Aires, en el día de hoy, recordemos que la primera tanda, la había tenido arriba, Ezequiel Valdinero, el piloto de Buenos Aires, con un Clio, minuto 29, 541, y segundo el mendocino Tomás Vitar, la segunda tanda libre, tuvo otro puntero, y alguien que bajó un récord, por un tiempo que parecía que no se iba a poder bajar, minuto 28, 9, bajó el 29, Nico Posco, el piloto de Moreno, que lo dejó segundo, Renzo Cerretti, a una diferencia, de 132 milésimas, tercero Breyan, que ve dos cuartos, el entrarriero de Paraná, el piloto, que fue campeón, del TC 2000, en el año 2000, se quedaba, con el cuarto lugar, a 477 de la punta, Quinto Mauro, Salve, y sexto Francisco Coltrinari, séptimo, el Chapurín Herrera, ya una diferencia, de siete décimas, octavo, Damico, Novero, Lucas Petraccini, y décimo lugar, para Juan Benedetti, la suma de las dos tandas, lo dejó arriba, obviamente, a Posco, el único que bajó, los 29, minutos 28, 9, 19, ese tiempo, de la segunda tanda, segundo Cerretti, también con tiempo, de la segunda tanda, tercero Breyan, en Quevedo, cuarto Bastidas, todos con tiempos, de la segunda tanda, quedó quinto, con el tiempo, de la primera, Valdinelli, a 622, sexto, con el tiempo, de la segunda, Salve, séptimo, con el tiempo, de la primera, Coltrinari, octavo, con el tiempo, de la primera, el Chapurín Herrera, noveno, Damico, y décimo, Petraccini, con el tiempo, de la segunda, hasta aquí, a 881 milésimas, décimo primero, Juan Benedetti, décimo segundo, Juluca Barba Larga, décimo tercero, Jonathan Valdinelli, décimo cuarto, Tomás Vittar, con el tiempo, de la primera, tanda, 14, dentro, del segundo, de diferencia, del más rápido, que fue el de Moreno, en el oeste, del Gran Buenos Aires, Nicolás Posco, esto, entrenamientos, todavía falta, la clasificación. Viejo Tala, SRL, concesionario oficial, de los poderosos, tractores, Pauni, visítenos, tenemos un modelo, para cada necesidad, contamos, con una excelente, línea de créditos, para la compra, de unidades nuevas, también, en Viejo Tala, SRL, somos representantes, en Hernando y Zona, de toda la línea, de los productos, Vigía, amigo de los fierros, mantenga siempre, su motor protegido, con equipos, Vigía, servicio técnico, especializado, y contamos, con un amplio, stock de repuestos, atención permanente, y financiación, visítenos, su consulta, no nos molesta, Viejo Tala, SRL, representante exclusivo, de rodamientos, SKF, en la tradicional, esquina de Boulevard, Moreno y Belgrano, en Hernando, somos un equipo, que estamos al servicio, del productor, agropecuario, teléfono, 0353-4962-995, o 4962-801, Servino Diesel, taller especializado, en reparaciones, de equipos, de inyección, diesel, bombas inyectoras, common rail, inyector bomba, y todos, los sistemas, electrónicos, contamos, con equipamientos, de precisión, para diagnósticos, reparaciones, y reprogramaciones, somos servicio oficial, Bosch y Delphi, Servino, nombre ligado, al diesel, por más de 50 años, de trayectoria, Boulevard Moreno, 395, Hernando Córdoba, teléfono, 0353-4960-465, continuamos con el Turismo Pista, en el Autódromo de Buenos Aires, ya la clasificación, de la clase 1, el de Roque Pérez, Felipe Martini, se quedó con lo mejor, minuto 34, 06, que fue levemente superior, al tiempo, que había hecho Lucas Husser, en los entrenamientos, segundo, que dio Adriano Ubiña, tercer lugar, para Miguel Cangelaro, a 14 y 40 milésimas, respectivamente, cuarto, Joaquín Melo, 64, o sea, en menos de una centésima, los cuatro primeros, quinto lugar, para Franco Negla, a 210, sexto Santiago Leguizamón, séptimo, Joaquín Pereira, octavo, Diego Barano, ya tres décimas, noveno Rubén Erguizaín, y décimo, Pedro Gripo, a medio segundo, de diferencia, de Felipe Martini, décimo primero, Gajati, décimo segundo, Poyes, décimo tercero, Husser, ya a ocho décimas, décimo cuarto, Aguerra, puesto 16, para Lucas Cantero, y 17, Matías Sánchez, 18, Nahuel Latapié, 19, el de Lincoln, Nicolás Ardesi, puesto 20, para Eloy Murria, a un segundo 13, del más rápido, en la uno, que fue hoy, Felipe Martini. Segunda tanda, de la MotoGP hoy en Aragón, el equipo Ducati retomó el poder, de la mano de Jorge Martín, gran cierre de vuelta rápida, el español aseguró el número uno, en la primera jornada de Aragón, escoltado por los franceses, Fabio Cuartararo, y Joan Sarcó, en la continuidad de la acción de MotoGP, después del uno, que había logrado, Alex Espargaró, en la primera tanda, fue Jorge Martín, quien finalmente se quedó, con la mejor referencia del día, en el trazado español, el de la Ducati Satélite, marcó el mejor registro, de la jornada, sobre el final de la tanda, con un excelente cuarto parcial, que le permitió contener el primer puesto, hasta la caída de la bandera cuadro, con un registro, de minuto 47, 402 milésimas, por el cual varios lucharon, para mejorar, pero nadie logró hacerlo, en los tres minutos, que restaban de la sesión, desde el arranque, quien se había metido adelante, había sido Maverick Viñales, emulando a su compañero de equipo, Alex Espargaró, en la primera tanda, de todas maneras, no pudo sustanar en el cierre, cuando todos empezaron, a bajar los tiempos, primero fue Peco, Lagorrinzi, más adelante, Cuartararo, antes de que Martín, hiciera lo propio, por apenas 74 milésimas, en el último giro, estuvo cerca, Bastianini, que marcó el récord, en el primer y tercer sector, y parecía que se quedaba, con el primer puesto, pero en el cuarto tramo, perdió dos décimas, que lo hicieron perder, la oportunidad, de quedarse con el uno, Márquez, está regresando a la actividad, de manera oficial, tras más de un centenar de días, estuvo muy preciso, pese a la falta de ritmo, y demostró una buena consistencia, en sus 15 giros, llegando a pelear, por meterse entre los líderes, cuando faltaban, pocos minutos para el final, el ocho veces campeón del mundo, terminó octavo, pero con un amplio margen, para ser el mejor representante, de onda, en la jornada, de cara a lo que serán, los dos entrenamientos, y la posterior clasificación, el día sábado, deberá batallar desde atrás, Alex Espargaró, que terminó décimo tercero, tras sufrir una caída, en el inicio de la sesión, recordemos que ya, se había caído, en la primera tanda, y otra vez al suelo, en la segunda, el español, que es uno de los que lucha, por el campeonato, recordemos, ganó en la República Argentina, y también hizo buen trabajo, en la carrera de Texas, se cayó, como decíamos, en andas tanda, así que tendrá que corregir eso, para clasificar, y conseguir un buen puesto, de partida, frente a un cuartarero, que estuvo cerca, en las dos tandas, y Peco Bañaya, que llega, con cinco triunfos al hilo, Jorge Martín, entonces, con Ducati arriba, hizo dieciocho vueltas, la mejor, en minuto cuarenta y siete, cuatrocientos dos, segundo, cuartarero, setenta y cuatro, milésimas, tercero, Zarco, a ciento siete, milésimas, varias, Ducati en fila, después, cuarto, Bastianine, ciento ochenta y uno, quinto, Peco, a dos treinta y siete, sexto, Ringo, la Suzuki, que sigue rindiendo, a doscientos sesenta y tres, séptimo, Baverí Viñales con Aprilia, doscientos setenta y seis, octavo lugar para Mar Márquez, a trescientos cincuenta y nueve, noveno puesto para Jack Miller, y dísimo para Luca Marini, con otras dos Ducati, a tres noventa y ocho, y cuatrocientos noventa y uno, respectivamente, diez pilotos, encerrados, en menos de medio segundo, segunda tanda de hoy, de la MotoGP, en el trazado de Aragón, construido en un lugar, que como un día, me dijo el Mamón Bassi, parece que es azufre el piso, todo marrón, amarillo, y horrible, lo único que podían hacer ahí, es un autódromo, porque no viene absolutamente nada, uno de los peores lugares de España, bueno, lo aprovecharon, e hicieron uno de los mejores autódromos del mundo. Clasificación de la clase dos, del turismo pista, el Cuque Garbiglia, el Cordobés se quedó con el uno minuto, treinta y uno, ciento cuatro, un tiempazo, realmente del Cuque, segundo Martín Chico, a ciento treinta y siete milésimos, tercero Santiago Tambucci, el piloto de la Barría, dos treinta, cuarto Gastón Fontana, tres cuarenta, quinto Alejo Cravero, quinto el Cordobés, de Colasso que quedó a quinientos veintiséis, sexto lugar para Paulides, séptimo Esetovic, octavo Matías Cuaglia, ya más de medio segundo, noveno lugar para Santiago Paíncho, y décimo, el Santafesino Mausi Gauchat, a seiscientas veintitrés milésimas, del Cuque Garbiglia, décimo primero Julián Módica, décimo segundo Pablo Vázquez, décimo tercero Mariano Sala, décimo cuarto José Costamaña, décimo quinto Santiago Lentela, décimo sexto Facundo Ríos, décimo séptimo Matías Leston, con diecisiete pilotos dentro del segundo, para la tanda clasificatoria de la clase dos, que terminó hace un rato en el Autódromo de Buenos Aires. El Pato Silva no podría estar participando como invitado en el equipo, en los próximos doscientos kilómetros del TC2000, va a ser invitado de Facundo Arduso, incluso entonces su lugar sería ocupado por el actual piloto de turismo nacional, el de Villa Mercedes en la provincia de San Luis Javier Merlo. Silva se había adelantado que llegaría con los justos a Buenos Aires, para estar en los doscientos kilómetros previstos para el fin de semana del 2 de octubre, y el chaqueño sería entonces el piloto invitado de Facundo Arduso, algo que finalmente no se concretará. Tal es así que el próximo martes, el equipo Puma, Endres y Onda Racing, llevará a cabo un test en el Autódromo Oscar Cabalén, tanto en titulares como en los invitados, y para dicha jornada fue convocado Carlos Javier Merlo, quien en definitiva acompañaría a Facundo Arduso. Durante este día de pruebas, también estarán Fabián San Antónico, Juan Ángel Rosso, y Matías Caravero, con Juan José Garris, los restantes binomios de la escudería Onda. Cierre de la actividad, en el Autódromo de Buenos Aires para el día de hoy, Nico Posco se quedó con lo mejor, no bajó el 1.29, ha dicho 1.28.9 en ocasión de la última tanda libre, y en clasificación hizo 1.29.1, o sea, un par de décimas solamente más arriba, 1.29.144 exactamente para el piloto del Fiesta Kinetic de la Ciudad de Moreno, eso quise decir segundo Tiago Martínez, con el Clio a 21 milésimas, tercero Ignacio Gripo a 2.32, cuarto Benedetti, quinto Dami, sexto Jonathan Baldinelli, séptimo lugar para Francisco Coltrinari, octavo Ezequiel Bastidas, todos encerrados en tres décimas, a más de tres décimas, no menos Luca Barbalarga, décimo lugar para Matías Caramero, que ya estaba en medio segundo, décimo primero Juan Creis, décimo segundo Petrachini, décimo tercero Brian Quevedo, a seis décimas del puntero, décimo tercer lugar, en este caso después de Quevedo, quedaba Cerretti, después Alcain, evitar, Pociel y Agustín Herrera, el Chapulín quedaba 986 milésimas, décimo noveno Pablo Bujovich, el salteño, puesto 20, para el hoy Gualte, a 1.06 de la punta, o sea, milésimas más, que un segundo, 19 autos, 19 autos encerrados, en un segundo, en la clasificación de hoy, de la clase 3 del turismo, pista en el Autódromo de Buenos Aires. Terrapando, se termina un programa redondo, más que redondo, número 350, del Terrapando de hoy, con todo lo sucedido, en lo que hoy le hablamos, el turismo pista, la MotoGP, el turismo de carretera, y el TC pista, en el Autódromo de San Luis, con muchas cosas más, de lo que se viene para Ticino, que confirmó su fecha, definitivamente, para el tercer fin de semana de octubre, con lo que se viene para la Fórmula Bullense, que va a estar corriendo, el cuarto fin de semana de octubre, recordemos, se suspendió el karting provincial en Serrano, por razones de las perspectivas de lluvia, con todo eso, y muchas cosas más, con notas que nos han quedado, de la presentación del turismo nacional, de la próxima competencia, volvemos el lunes, 19.30 horas, en una nueva emisión, de este programa que se llama por nombre, de Rapango. Finalizamos la presente edición, de la información del mundo del deporte motor, gracias por acompañarnos, será hasta el próximo programa. FM 2000, la radio que siempre está.